Dios lo quiere así y eso me basta ¿Por qué su voluntad está en medio de mi corazón? Dios haz de mí y de todas mis cosas como tú lo quieras Y eso me basta Porque ya sé que tú me amas Y que todo lo has ordenado para mi bien Padre mío, Señor, creado mío Que yo te sirva siempre Y haz de mí lo que tú quieras Porque ya sé que tú me amas Y que todo lo has ordenado para mi bien Padre mío, Señor, creado mío Que yo te sirva siempre Y haz de mí lo que tú quieras Lo que tú quieras Y haz de mí lo que tú quieras